Bien señores, a continuación Robert Antonio nos pone al tanto en el siguiente trabajo sobre los peligros que se ciernen sobre el acueducto de Valdecia y una posible crecida del río Nizao. Vamos a ver de qué se trata. Una amenaza latente se cierne sobre el suministro de agua a más de un millón de personas en la capital dominicana. Un peligro que pocos conocen, pero que en cualquier momento podría estallar con consecuencias fatales para el país. El río Nizao que por décadas ha sido golpeado con la extracción y misericordia de agregado de su cauce, se defiende llevándose todo lo que encuentra a su paso y su próxima víctima puede ser, cuando menos lo esperemos, la tubería de 67 pulgadas de diámetro que trae el agua desde la presa de Valdecia hasta el Distrito Nacional. Bueno, si no le hacen agua a esto se lo va a llevar. La erosión del río Nizao ha arrasado con cientos de viviendas, decenas de fincas agrícolas, algunos puentes y carreteras en las comunidades de Semana Santa, Mana, Boca de Mana y otros poblados apostados en su ribera. Acostumbrados a la crecida del torrente, al que le temen como el diablo a la cruz, a los lugareños no les sorprendería que en cualquier crecida Nizao vuelva por sus fueros y se lleve de paro gran parte de los 55 kilómetros de la tubería que suple 77 millones de galones de agua diario. Ojo se la lleva, mire cómo está, mire, si ve allá, mire, está, está cerca. Aquí nosotros estamos asustados cada tormenta que pasa. Durante años la degradación del Nizao ha ido creciendo, su cauce ha aumentado desproporcionadamente y las barreras naturales que tuvo una vez, ya nadie recuerda quienes fueron los responsables de su destrucción y que serán los culpables si devasta el viaducto que suple de agua el 40% de los habitantes del Distrito Nacional. La extracción indiscriminada de agregado de río Nizao ha provocado graves daños a la propiedad y a la vida humana, pero en la actualidad las aguas de río Nizao pudieran arrasar en cualquier momento con la principal tubería que conduce el agua desde la presa de Valdecia al acueducto del kilómetro 9 de la autopista Duarte en la capital dominicana. La tubería está siendo amenazada de manera incesante, los derrumbes están a menos de 3 metros, lo que pone en advertencia a las autoridades de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Los derrumbes del Nizao no dan tregua y la carretera que conduce desde Semana Santa hasta la presa de Valdecia se estrecha cada día y al parecer es cuestión de tiempo el que se queden miles de personas incomunicadas. Le hacemos ese llamado a Danilo Medina y al ministro de obra pública, que por favor que nos la arreglen a la buena, porque si no nosotros sabemos lo que vamos a hacer. En Boca de Mana la erosión del Nizao ha causado severos estragos y la avería que afectó el suministro de agua a la capital recientemente ocurrió en donde el arroyo humana desemboca en el golpeado río. En el lugar de la falla antes había un play de béisbol, este puente y la escuela de la comunidad también peligran. Por lo visto ustedes vinieron por ahí mismo, vieron en la condición en que está, que está completamente intransitable. Ahí donde está el problema de la tubería, ahí jugábamos pelota con los alumnos, ahí era donde nosotros teníamos nuestro espacio de hacer educación física y ahora no podemos ni siquiera pasearlo por ahí. El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montaz, informó que en la reparación de esa avería se gastaron unos 35 millones de pesos. Es decir que si el descontrolado río destroza la tubería de Valdez y a Santo Domingo en varios lugares, además de una severa crisis de agua, el país tendría pérdidas inestimadas. Se recuerda que el equipo ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo estimó en 400 millones de pesos la recuperación de cada kilómetro de río Nizao. Es decir que protegerlos aproximadamente 20 kilómetros de la citada tubería que están bajo amenaza costaría unos 8 mil millones de pesos. En caso contrario, la CAS podría instalar una nueva conexión por otra zona que está en manos de las autoridades calcular su costo. Robert Antonio Objetivo 5